No sé si un año, dos años, se va a acabar el lago. Aunque hay llave del agua ya, pero como que no está bueno el agua. Nada más utilizamos para lavar. Pues yo siento que la seguridad hoy en día pues está peor. La motivación mía pues es la seguridad de primero. Ya no tiene el mismo sabor ni el mismo tamaño que antes se tenía de los pescados. El agua está pero bien bonito, bien bonito el agua. Y pues no conforme con la contaminación del agua. Sí, había más respeto de la naturaleza. Que había mucha, pues estaban matando mucha gente. Hoy pues somos hermanos, tenemos una misma creencia. Por eso es muy tranquilo la isla y me gusta vivir allí. Yo sí tengo muy grande familia, gracias a Dios. Y aquí estamos protestando por nuestros pueblos originarios. Pues siento que eso ha de ser parte de los aguacateros. Verdad, se está acabando ya de los antepasados pues que yo viví también. POR todos. POR TOわか